saludos para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta que comer para tener más ganas de hacer el amor recordemos que existen 12 alimentos que potencian la líbido según la ciencia entre ellos podemos encontrar las frutas y frangüesas las nueces la sandía las almendras el chocolate el café y otras sustancias y alimentos que le ayudan a tener el deseo de hacer el amor esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto que Dios me los bendiga Jojo a la la en la